Hola, ¿qué tal? Soy Luis. Hoy es el día 10 de junio de 2023. Ahora estoy en nuestra fábrica. Nuestras máquinas. Esta es una cilindradora con cuatro rodillos. Cilindradora hidráulica. Esta es un sobrador de tubos. Esta es una máquina de nacer. Otra es una portadora. Aquí tenemos muchas máquinas. Es un funcionador. Es un mezanero multipropósito. Vamos a ir ahí. Ves el pupón. En esta parte hay otra aplicadora. Se me ha acabado. En esta ocasión tenemos dos aplicadores. Trabajan para niños. En esta parte se me ha acabado. La gente está mecanizando. Ahora está mecanizando. las piezas.